Parte 6 del examen de matemáticas de bachiller de ciencias, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora el método de Gauss, que es como hacer varios métodos de reducción seguidos hasta que tenemos que consigamos esta figurita. Estos serían números y tenemos que conseguir esto. Hacer un cero en la segunda fila y luego dos ceros en la tercera fila, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos que ir haciendo es ir sacando la reducción, esos ceros, haciendo reducción. Pues mirad, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar el color. Aquí en la primera fila, para hacer el primer cero, lo que vamos a hacer va a ser la fila 1 menos la fila 2. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a dejar igual la primera fila y ahora hacemos la resta. 2 menos 2 es 0, 2i menos i es i, 1z menos 2z es menos z y 19 menos 20 es menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer el siguiente cero de abajo, que sería este, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer la f1 y le vamos a restar menos 2f3. ¿Vale? Vamos a multiplicar toda la fila tercera por menos 2. ¿Vale? Y vamos haciendo las operaciones poco a poco. 2i menos 2 nos da 0, 2i menos 4 es menos 2i, ahora 2, 1 menos 4 es menos 3z, y 19 menos 42 es menos 23. ¿De acuerdo? Ya tenemos hecho los dos ceros, ahora nos falta hacer este. ¿Vale? Pues para hacer este, mirad cómo lo vamos a hacer. Simplemente sería 2 por la fila 2 más la fila 3. ¿Por qué? Porque ya tenemos el menos hecho con el menos 2i. ¿De acuerdo? Ahora, pues vamos a hacerlo y vamos, ya dejamos igual, ponemos en azul, dejamos igual la fila 1 y la fila 2. ¿Vale? Pues empezamos, 2x más 2i más z es igual a 19. Aquí se nos quedaría 0 más y menos z igual a menos 1. Y ahora hacemos lo que hemos dicho. Multiplicamos por 2, 2 menos 2, pues ya tenemos los dos ceros aquí. Y ahora, menos 2z y menos 3z es menos 5z. Y ahora, menos 2 y menos 23 nos da menos 25. ¿De acuerdo? Y como podéis observar, a este tipo de estructura en el sistema de Gauss se le llama sistema compatible determinado. Y vamos a ir obteniendo la solución de cada una. Vamos a empezar por la z y ya lo vamos cambiando de color. Sería menos 5z es igual a menos 25, pues z es igual a menos 25 entre menos 5, z es igual a 5. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de la z que es 5. Vamos a sacar ahora el valor de la z. Cambiamos de color y tenemos z y menos 5 es igual a menos 1. ¿Vale? Ya para ya el valor de la z nos vamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo, sería menos 1 más 5, pues la z sería 4. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de la z. Y ahora, para hacer el valor que nos queda, el de la x, nos vamos a esta ecuación. Y sería 2x más 2 por 4, más, en este caso sería 5, es igual a 19. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se nos quedaría 2x más 8 más 5 es igual a 19. Ya sabéis que 8 y 5 son 13, pasan restando al 19 y se nos queda que 2x es igual a 6, x es igual a 6 entre 2, x es igual a 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las tres soluciones que vamos a tener de este sistema compatible determinado resuelto por Gauss son la x3, la y4 y la z5. Vamos a ver si eso es verdad. Si sustituimos aquí, 2x3, 6. 2x4, 8, 6 y 8, 14. Y más 5, que vale la z, 19. Por lo tanto, lo tenemos bien hecho. ¿De acuerdo? Pues así se hace el método de Gauss, que como habéis podido ver, si vamos reflejando lo que vamos haciendo fila a fila, tenemos que llegar a esta estructura, que es un sistema compatible determinado y como habéis visto es simplemente hacer varios métodos de reducción seguidos hasta conseguir lo que hemos dicho. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. 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 Gracias.